Los 5 avistamientos, OVNI más impactantes del 2024. Desde las bulliciosas metrópolis hasta los rincones más remotos del planeta, el fenómeno OVNI ha dejado una huella imborrable, desafiando nuestra comprensión del cosmos. Avistamientos en ciudades como Ciudad de México y Lima, en medio de la tensión de la guerra en Ucrania, e incluso en la cima de volcanes como el Popocatépetl, han sacudido los cimientos de nuestra realidad. ¿Son estos eventos producto de nuestra imaginación o se trata de algo más? Acompáñenos en este recorrido por los 5 avistamientos OVNI más impactantes de 2024. En abril de 2024, los habitantes de Lima, Perú, fueron testigos de un espectáculo aéreo que desafiaba cualquier explicación. Un conjunto de 7 luces brillantes, formando una extraña coreografía en el cielo nocturno, provocó asombro y desconcierto entre la población. Estos objetos flotaban a gran altura y se movían a velocidades que variaban rápidamente, lo que dejó a muchos testigos preguntándose si estaban presenciando una nueva forma de tecnología avanzada o algo completamente desconocido. El avistamiento fue reportado por múltiples personas, y las redes sociales peruanas se inundaron de videos y comentarios sobre el fenómeno. Horas después se filmó otro avistamiento cerca de la zona de las 7 luces brillantes. Hasta la fecha, las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial que explique lo ocurrido en los cielos de Lima. El conflicto en Ucrania, que ha sido un campo de guerra devastador en los últimos años, tuvo un evento inesperado en febrero de 2024. Un nuevo misterio se sumó a la tragedia que asolaba la región. Soldados ucranianos, mientras operaban un dron de reconocimiento, informaron sobre el avistamiento de un objeto volador, no identificado en forma de disco sobre el campo de batalla. La noticia del avistamiento ovni corrió como la pólvora, generando especulaciones y teorías de todo tipo. Algunos lo atribuyeron a un nuevo tipo de dron militar, mientras que otros vieron en él una clara evidencia de la intervención de fuerzas extraterrestres en el conflicto. Lo cierto es que el objeto, que fue captado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, presentaba características que desafiaban cualquier explicación convencional. La velocidad y el ángulo de vuelo del objeto no coinciden con ningún dispositivo conocido, y su diseño no se asemejaba a ningún modelo de dron utilizado por las fuerzas armadas de la región. La aparición del ovni en Ucrania planteó más preguntas que respuestas, alimentando la incertidumbre y el temor en un mundo ya de por sí convulso. En la madrugada del 18 de septiembre, cuando la tranquilidad de la noche en la Ciudad de México se vio interrumpida por un fenómeno inexplicable, un objeto luminoso de color rojo fue captado en video mientras sobrevolaba cerca de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más icónicos de la capital mexicana. Este avistamiento ha dejado a los habitantes de la ciudad y a los espectadores de redes sociales completamente asombrados. Las teorías sobre el origen del objeto van desde fenómenos atmosféricos poco comunes hasta naves extraterrestres. Incluso algunos sugirieron que podría estar relacionado con la figura mitológica de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. A pesar de las especulaciones, las autoridades no han emitido ninguna declaración oficial que explique qué fue exactamente lo que cruzó los cielos de la Ciudad de México en aquella madrugada. El objeto luminoso de la Ciudad de México se convirtió en un enigma irresoluble, un recordatorio de que aún existen misterios en nuestro cielo que escapan a nuestra comprensión. El 15 de junio de 2024, el cielo de California se convirtió en el escenario de un encuentro cercano que desafiaría nuestra comprensión de la tecnología. Un objeto volador no identificado, de forma cilíndrica e intenso brillo, fue avistado en pleno día. Las imágenes del objeto fueron captadas por teléfonos móviles, mostraban un objeto que no se asemejaba a nada conocido. A pesar de las investigaciones y los análisis exhaustivos, el misterio del OVNI de California persiste. El Popocatépetl, volcán venerado por antiguas civilizaciones y fuente constante de fascinación para los mexicanos, fue el escenario de un asombroso avistamiento OVNI el 15 de septiembre de 2024. Cámaras de monitoreo del volcán, instaladas para vigilar su actividad, captaron la imagen de un objeto volador luminoso, de grandes dimensiones, moviéndose rápidamente cerca del cráter. Expertos en vulcanología, descartaron que se tratara de un fenómeno natural relacionado con la actividad volcánica. Las imágenes del OVNI del Popocatépetl, dieron la vuelta al mundo, despertando el interés de la comunidad científica, y alimentando la imaginación de millones de personas. A pesar de los análisis y las especulaciones, el misterio del OVNI del Popocatépetl sigue sin resolverse. A lo largo de este recorrido por los cinco avistamientos OVNI más impactantes de 2024, hemos sido testigos de la fragilidad de nuestra comprensión del cosmos. Eventos inexplicables que desafían nuestras leyes físicas, tecnologías que superan nuestra imaginación y un enigma que persiste. ¿Estamos solos en el universo? Sin embargo, estos encuentros con lo desconocido nos invitan a mantener la mente abierta, a cuestionar lo establecido y a seguir buscando respuestas en la incesante búsqueda del conocimiento. Hasta entonces, solo nos queda observar el cielo con atención, con la esperanza de ser testigos de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. ¡Gracias!